Para descomponer nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Porque no termina en cifra par. Entre 3, la regla con el 13 es sumar las cifras 5 más 3 más 5, 13. Pero 13 no se puede dividir entre 3, así que no. En cambio entre 5 sí, porque para que se pueda entre 5 solo debe terminar en 0 o en 5. Así que, lo dividimos entre 5 y queda 107. Ahora ya no se puede entre 5. Es más, 107 es un número primo, como los que están acá debajo, pero hay más. En la descripción dejaré los demás números primos. Y como es un número primo, solo puede dividirse entre sí mismo, así. 107 entre 107 es 1. Como ya quedó 1 al final, ahí termina. Y por acá escribimos lo que quedó en este lado. Así, cada número una sola vez, separado con multiplicación. Ahora, en el exponente se coloca las veces que aparece cada uno. Cada uno aparece una sola vez. Pero exponente 1 se sobreentiende que está ahí, así que... Acá termina. Esta es la descomposición. Y estos dos números son sus factores primos. Ya. La descomposición. Y ahora. Gracias.